Los enfermos de fibromialgia han ganado una nueva batalla para que esta enfermedad sea reconocida como una patología que incapacita a Miguel Ángel en Sevilla. Un juzgado ha concedido la incapacidad absoluta a una profesora. Sí, y además hay que destacar que hay muy pocas sentencias de este tipo, así que vamos a ver su alcance. ¿Por qué? Porque más de un millón de españoles sufren de fibromialgia. De ellos, el 90% son mujeres. Además, al enmascararse con otras patologías es muy difícil de diagnosticar. Por ello, la llaman la enfermedad silenciosa. Los síntomas son dolor intenso y generalizado, fatiga crónica o incluso pérdida de memoria. La importancia de esta sentencia es que se concede la incapacidad absoluta. Se exime al afectado de cualquier trabajo cobrando al 100% su salario. Macarena se llama la primera persona que ha conseguido ganar esta batalla judicial. Le llaman el dolor invisible, muy difícil de diagnosticar y también de acreditar en los tribunales. Ha sido años de pelea judicial hasta que hemos podido conseguirla absoluta en vía judicial y ya es firme. Para Macarena, una profesora sevillana de secundaria, no ha sido un camino de rosas desde que fue diagnosticada en 2003. La inseguridad, el miedo, el decir tengo que volver a trabajar sin poder. Macarena, como muchos otros enfermos, ha visto reducida su capacidad entre un 50 y un 80%. La fibromialgia se traduce en un intenso dolor en músculos y tejidos como tendones y ligamentos, además de una fatiga crónica. Es frecuente confundirla con otra patología. Te sientes desprotegida en el sentido de que te van dando tumbo como un conejillo de india, ahora vamos a probar aquí, vamos a probar allí. A pesar de esta decisión judicial, los enfermos de fibromialgia siguen teniendo complicado conseguir una sentencia de este tipo. Sí que existe una discriminación judicial respecto a los enfermos de fibromialgia. Ante esta situación difícil, Macarena hace un llamamiento. Mi fin es que los que padecemos fibromialgia no nos hagan pasar por todo ese sufrimiento que yo he tenido que pasar. Una sentencia que ayuda a visibilizar esta enfermedad.